¡Suscríbete al canal! Y vamos a confiarnos y vamos a decir, internet, las redes sociales son una tendencia, es una moda. ¿Tengo que hacer redes sociales? ¿Por qué? ¿Tengo que hacer publicidad en internet? ¿Por qué? Hoy nos vamos a cuestionar cosas. De acá quiero que todos salgamos sabiendo términos. Quiero que sepamos de qué se trata cada uno de los términos fundamentales que vamos a hablar. Eso se llama Contexto. Si nosotros contratamos a estas empresas, como Mercadón, Leal, Porfe, y demás, conocen tanto de ustedes, o más, que su propia familia. ¿Por qué? Porque no solo conocen, los conocen a ustedes, sino que conocen a todos sus amigos. ¿Sí? Y conocen todos sus diálogos. Bueno, es malo. Conocen todo. Entonces, ¿por qué yo tengo que contratarlos a él? Porque le van a traspasar ese conocimiento. Han invertido millones y millones y millones y millones para saber este conocimiento.